El grupo Los Mesa es uno de los temas que nos han traído. Nos gusta mucho de verdad esta melodía porque es una canción que la bautizamos como el Adiós de Jesús Linares. Ahora la vamos a tocar en una versión de mis amigos Los Mesa, así con las guitarras como si fueran peruanas. Ya casi casi le dan un llegue a la peruana esa canción, eh. Las guitarras de la Dios al estilo de Los Mesa y Mayim Linares de Ciudad Mesa. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonita guitarra! ¡Así! ¡Que van en los mesas! ¡Que nos chingan de mesa! ¡Qué bonito llora! ¡Que suene, que suene! ¡Ven a la salida musical! ¡DJ Mayim! ¡Vete para acá, no te salgas en la tele, güey! ¡Vá te pones al Brutus! ¡No te estreses! Y como dice Está jugando, no se le crean Virilio Panchito de la Fuerza, Emria La pequeña Rebeca Suene, que suene Internacionales Solitarios Next Suene, que suene ¡Vamos! San Marino del Monte Nos damos el domingo 19 Y regresamos a casa ¡Vamos, dulce! ¡Ajá! Todos los chocriñones El Uriel Lo llora Su amor La famosa Natalia El adiós De Jesús Linares Con las gitanas poblanas Los Muesas Los Muesas Maquinares Porque somos Hermanos Muesa Vaya para el chavoco de Trespa Malditos hippies ¿Y qué estamos? Para la hermosa guerra Un laguar Su bebé que viene en camino Mi amigo Chalamostro Chamaco de Vendez Cael Judas De Momospa Y hasta aquí Tiene la guitarrita ¿Eh? Malos y separados De el churrito del hueso De ese manito Amari ¡Vámonos! Este es Sibonacho ¡Vámonos! Tiene la guitarrita ¡Tacalo! ¡Solito de cariño yo! ¡Maludo para ti! ¡Flexibilancia! ¡Geo! ¡Ahora se vino! ¡Ahora se vino! La otra vez regaló cuatro discos Y no fuiste Imagínate que se metiste Lo que somos Hermanos Mesa Y ya está aquí Saludos a Tiro Arrachada Tiro Sonidos y moreyes Es muy buen rollo Ese soy yo ¿Aquí como dicen? ¡Suéltalo! ¡Ah, qué bonito suena el tambor! ¡Ah, qué bonito suena el tambor! ¡Aló, aló! Las guitarras de la Dios Que te ama, ¿eh? Son los mesas Son los chicos de mesa ¡Pas! ¡Aló, aló! 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 ¡Aló! 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 Y ahora nos vemos en el clavo 2000, la fleximanía, que estuvo presente con nosotros. Desimplate.